Bueno, la coalición central opositora, integrante del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, eleva su voz ante el mundo, ante la comunidad internacional y ante los organismos internacionales de derechos humanos para que le exijan al régimen dictatorial de los hermanos Castro la inmediata urgente incondicional libertad del líder opositor Jorge Vázquez Chaviano, quien fue llevado a prisión en represaria a su arduo y constante activismo pro-democrático. Jorge Vázquez Chaviano, un opositor que se ha destacado por sus protestas públicas, pacíficas en plena vía pública, ha sufrido represión, hostigamiento y acoso, tanto él como su familia, por lo que estamos recabando apoyo internacional de nuestros hermanos del exilio, de nuestros hermanos de las Naciones Internacionales, de los amigos de la libertad de Cuba, hablar de ancho del país, para que intercedan a favor de la libertad de este hermano nuestro. Liberen a Jorge Vázquez Chaviano, juez de Placetas, en el centro de Cuba, Jorge Luis García Pérez Antunes, quien ni se caiga ni se va a dar de Cuba.